Esta semana en Bella Solitaria. ¿Sabes cómo buscan por ahí? Enrique el escandaloso. Enrique el rey de la arrogancia. Enrique el que copia. Has vivido tu vida actuando como si fueras mejor que todos. Pero a mí... Déjame fuera de eso. Ya lo fui. Lo siento si te he confundido. Pero... A mí me gusta otra persona. ¿Eres tú? La persona que le gusta. ¿Crees que eres tú? Escucha. Todo ocurrió de repente. ¿Lo sabes? ¿Verdad? No creo que debas explicarme nada ahora. Bella Solitaria. Lunes a jueves, 20 horas. Solo por Vía X HD.